¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis aquí? El señor Papá Noel Marino, comentando en un nuevo vídeo Y estamos aquí en el Surbio 1.8, 1.7, ¿sabes? 1.8, episodio número 39 ¡Molid malditas perras! ¡Venid aquí! ¡Me cago en su puta madre! Se ha lagueado y lo habéis visto Lo habéis visto como se ha lagueado Y de repente han saltado todos ¡Que te reviento! ¡Ah, claro! ¡No! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Habéis visto cómo se ha lagueado? Lo habéis visto todos Es que no me pueden pasar más cosas Luego me decís, ¿eh? Pero, madre mía Madre mía Es que no sé ni dónde están mis cosas Madre mía Quita esto, me agobia ¡Oh, Dios! Nada más empezar el capítulo Es que no hago tiempo Es que no hago tiempo ni acabar la presentación O sea Es que soy también tan lerdo Que me he quitado la armadura Es que me acabo de dar cuenta O sea, soy tan lelo Que es que me he quitado la armadura O sea, es que me la he quitado Claro Me la he quitado Por eso me han matado tan rápido ¿Por qué me la quito yo también? Bueno Como Joder Como comienzo del capítulo Vaya tela Es que esto parece que ya que no Parece que lo hago a posta y todo Madre mía Claro, me he quitado este Por eso me han matado Mira, arco y flechas Voy a quitar todo esto de aquí Que me estoy agobiando Y no sé si tengo cosas por aquí o no A ver Por aquí no hay nada, ¿no? Que yo sepa Por aquí hay algo ¿No? Vale Es que no sé si lo tengo todo O sea, no lo sé Bueno Estaríamos aquí Vale, un suscriptor Me ha hecho una skin navideña Que la verdad es que me gusta muchísimo Nunca me habían hecho ninguna Tampoco me he puesto yo a hacerme ninguna Y la verdad es que me ha hecho ilusión Me ha hecho bastante ilusión Así que muchas gracias señorito Lo he puesto antes, ¿sabes? Lo puse cuando me envió tal Lo puse por Twitter Muchísimas gracias, de verdad Si ves el vídeo Eres un crack Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Es que madre mía Es que tenía que haberlo Claro Es que ha tenido que pasar un fail Delante del altar del fail Tenemos que hacer un rezo Oh dios fail Que estás en mi cuerpo Deja de matarme O de hacer cualquier burrada Si lo dejas Te dejaré un like en el vídeo Tan Vale No lo he inventado ahora mismo O sea que tampoco os creáis Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a intentar aumentar El ratio de spawneo De skeleton withers Que vamos a irnos al Al nede otra vez Aunque no me guste Esto se ha buggeado Desde hace un huevo Y aún sigue así Que bueno Que bueno Lleva ya un buen Vamos Tenemos que conseguir cabecitas Para poder cargarnos Al wither Así que tenemos que hacer Que aumente el ratio Y el suscriptor me puso en los comentarios Cómo hacerlo Así que voy a seguir el vídeo Y nos vamos Paulder Wow Vale, vale, vale Vale, vale Quieto 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 Y ¿Sí? ¿No? ¡Joo! Bueno Vale Estamos ya por aquí Estamos en el A ver Con esto Estamos ya en el En el En el fuerte Como siempre Hemos visto que He parecido un Un wither Es que el otro Es que nada más a parecer He dicho grabar O sea Es que Como Me he perdido Estoy yendo mucho Es que digo Como lo mate De verdad O sea Como lo mate Me pego un tiro O sea Perdón Mejor dicho Como lo mate Y me suelte una cabeza Me pego un tiro Hola No sé dónde estoy Estoy buscando algo Y no sé dónde está Qué bien Vale A ver Vamos a intentar Agrandar Las Las zonas Para que exponer Más Withers Y con ello Lo que vamos En serio En serio Me cago en Y con ello Lo que vamos a ir Es a una zona especial Vale Estamos viendo un vídeo Me habéis recomendado Por cierto Video settings Me habéis dicho Mip map Levels A cero Y otro suscriptor También que me ha dicho A esto VBO Que lo he puesto En cero ¿Qué le pasa a esto? Ya Vale Me había dicho Un suscriptor También no sé qué De esto En on Pero Estoy buscando el vídeo Mientras estoy viendo el vídeo Es que no sé si me dijo On U off Voy a ver Si lo encuentro así Rápido 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 VBO Nada No Sí Activa el VBO Te irá muchísimo mejor Así que vamos a activarlo No sé lo que es VBO O sea Si lo sabes Bueno Si alguien lo controla Y tal Que me lo diga Pues si hemos subido Los FBS Sí Hostia Y 121 bajan Pues mira Muchas gracias señores Vale Pues a ver No sé lo que es VBO Pero bueno Ahora me lo diréis Ahora me habéis comentado Muchas cosas Primero La canción de la intro Está en la maldita descripción Vale Yo ya no sé cuántas veces Decirlo Sé que sois nuevos Hay algunos nuevos y tal Pero por favor Cuando preguntéis algo Mirad antes Si está en la descripción Vale Hola Fortunata Maldita perra Vale A ver Poder macho Es que de verdad Me estoy poniendo muy tenso Hostia Tengo un arco ¿No? Ay A ver Así Vale Ven aquí puta A ver Tu casa A ver Si encontramos Algún lugar Que me venga bien Que me interese Tiene que estar por aquí Joder Si la última vez Lo encontraba En serio La última vez Lo encontraba Súper fácil Y ahora no sé Ni dónde está Es que vaya tela Cuando buscas algo Y no lo encuentras Madre mía A ver si es por aquí Me encanta ¿Sabes por qué? Porque he vuelto al mismo sitio Esto es muy triste Pero bueno A ver señores Me habéis comentado muchas cosas Primero Canción en la descripción Vale Ya lo he dicho Y segundo Vamos a ir por aquí Yo que sé Coño Esta fiesta ¿No? ¿Por aquí que hay? Uh No Vamos a ir Por aquí mismo Yo que sé Si es que lo que quiero encontrar Es una zona específica Pero es que no la encuentro Pero bueno Siempre por favor Mirad en la descripción Porque es que siempre Pongo las cosas ahí A ver más cositas ¿Cuándo podré descargar el mapa? Pues dentro de poco ¿Vale? En cuanto acabe un par de cosas En plan de si consigo el Wither O cosas de estas ¿Vale? O en el fondo Oh Eh Eh Hola ¿Qué dices? ¿Qué me ha dado? ¿En serio me ha dado este de aquí? O sea Está aquí Está aquí Está aquí Ven aquí ¿No? Oh Oh A ver Vale Eh Otra cosa ¿Cuándo podré descargar el mapa? Lo pondré Pues cuando vea necesario Por ahora no hemos adelantado mucho Bueno no he adelantado mucho ¿En serio no encuentro El puto sitio Donde siempre pasaba El último capítulo Tío? ¿Cago en la puta? Lo siento por los insultos Aquí está Madre mía Lo que me ha costado Por Dios Voy a apuntar las coordenadas Ala Apuntadas Vale Ya estamos en la zona Madre de Dios Lo que me ha costado ¿Dó? Oh 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 Tres 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 Tigres Oh Cabecita Hey Cabecita Hey Cabecita Hey Cabezón Ya Cabecita Hey Cabecita Hey Cabecita Hey Cabecita Toma, 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 retoma, retoma, retoma Toma, retoma, 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 retoma Madre mía, uy, va, fortunata, vuelve a mí Madre mía, tres withers spawneos aquí, eh Esta zona va a ser única Cabecita, 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 cabecita ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Pues mira, voy a irme a casa Vale, voy a tapar esto Voy a irme a casa, voy a dejar la cabeza porque no me fío de mí mismo Voy a dejar la cabeza y cuando la deje, vuelvo Eh, 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 eh ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nah, ya es demasiado bueno Madre mía, madre mía, cuántos hay aquí Madre mía, estos caen en cabeza Madre mía, tres, ¿pero qué pasa en este pasillo, por Dios? Dame cabeza, tú ¡Ya! Oh, madre mía, estaba volviendo a casa y es que me los encuentro en los pasillos, señores Vale, wow, este pasillo es bueno, eh No hay nada, pero aparecen esqueletons como ellos solos Madre mía, me encanta porque acaban de aparecer ahora mismo tantos withers esqueletons Como en el anterior capítulo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Que estuvimos, eh, 40 minutos buscando Me encanta, eh, me encanta O sea, no tiene nada de sentido, ¿sabes? Voy a ver si han aparecido aquí tres más Vale, no, vale Yo estaba subiendo por aquí, pero en verdad tengo que bajar Para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba Por arriba Por arriba Oh, 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 oh Tú fuera, no me interesas Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, bonita Hola, hola, dos Uy, va, tienen cerdos, eh Ojo, 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 ojo Ojo a esta zona Ojo a que esto puede ser peligroso Ven aquí, ven aquí, ven aquí Aquí, aquí, aquí Eh, aquí había otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tengo una cabeza! ¡Dios! ¡Dos cabezas! ¿Para qué voy a hacer la trampa? ¿Si voy a conseguir las cabezas antes de acabar? ¡Madre mía! Dos cabezas y estoy haciendo la trampa, ¿sabes? Me parto el culo ¡Hostia! ¡Dos cabezitas! ¡Eh! Vale, vale, vale Me voy a casa cagando leches antes de que la palme Antes de palmarla Me voy yo a casa Que si no la palmo ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Voy a morir, me voy a casa Antes de morir Tengo dos cabezas Y no hay ningún wither Espero que no venga un gas para matarme ¡Mia! ¡Madre mía! Si es que el camino es muy fácil, ¿eh? Para llegar donde está la trampa esta Menos mal ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven aquí, cabecita! ¡Tú me vas a dar la tercera! ¡Oh, casi! Demasiado bueno, ¿eh? ¡Madre mía! Como siga las tres Antes de intentar hacer ninguna granja Es que es para... Es que es para darme una hostia, ¿eh? Espérate que me he perdido ¿Dónde estaba esto? A ver Ya me he perdido, tío ¡Ya me he perdido! ¡Ay! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Te reviento, eh! ¡Oh, oh! Mis dotes de Skyward Scout, tío Están mejorando más y más Esto... Esto... No, en serio A ver Me he perdido Era por... Vale, era por aquí abajo Vale, 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 vale No hay ningún Wither más ¿No? Tú... Fuera ¡Uy! A ver Aquí tiene que haber, ¿eh? Aquí hay, aquí hay Aquí hay A ver No quiero darle al cerdo Con cuidado Vale ¿Aquí hay? ¿Aquí hay? ¿No? ¿Sí? A ver si aparecen más A ver, a ver, a ver, a ver ¡Cucú! ¡Oh! ¡Qué pena! Vale, vale, vale Bueno, nada Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Vamos a intentar hacer la... Anda, mira Vamos a hacer lo que queríamos hacer, ¿vale? ¡Uf! Aquí me la estoy cubando, en verdad Pero bueno Vamos a ver Aquí lo que tenemos que hacer es Una escalerita Pero hacia abajo ¿Vale? Así Eso es Eso es Eso es Eso es Ahí estamos Sí, señor ¡Ah! Perfecto Subimos por aquí Y nos vamos para allá A ver si encontramos algún Wither ahora de repente Así A ver si hay suerte, va Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Pero con la tontería Es que he sacado dos cabezas Vale Estaba escuchando a ver si me oía a alguien Es que con la tontería he sacado dos cabezas Y sin empezar a hacer la trampa Yo es que me parto al culo Como consiga Lo digo en serio, eh Es que estoy volviendo a mirar por aquí por si aparecen Es que ahora ya no... Ya no sé qué hacer Si hacer la trampa o no, ¿sabes? Uy Vale, ahora Vale Oye, acá estoy ¡Oh! ¡Oh! ¡Joé! Ahora, ¿sabes qué es lo peor? Que ahora como los estoy esperando a que me den la cabeza No me la van a dar No, no, no Tú no vas a darme Vale Bueno, pues nada Vamos a empezar con la... Con la... Aumentar el spawn de los Wither Skeletons ¿Vale? Y lo primero que tenemos que hacer es esto Vale Tenemos que... ¡Uh! Agujerito para abajo Me gusta Vale Lo que hay que hacer es lo siguiente Vamos a tapar esto pues con tierra mismo Para diferenciarlo Vale Esto tenemos que empezar desde aquí ¿Vale? Desde aquí contamos 6 para allá 6 para allá 6 para allá Y 6 para allá ¿Vale? Por ejemplo sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Sería bloque ahí ¿Vale? 6 para allá Ahora 1, 2 Ustedes que no distingo ¿Eh? 1 A ver si es problema del... A ver si es por el pack de texturas que no distingo Dadme un segundo A ver Vamos ponerlos en normal Un segundo O no, el mío normal Ahora ya estamos ¡Ay! ¡Joder! No es este Este Faithful no Normal A ver Ostras Bueno Más o menos A ver sería 1, 2 3 4 5 Y 6 Ahí va un Bloque más Perfecto Vale Voy a subir un poquito el volumen Porque como empieza a pegar Ah, sí Como empieza a pegar O venga algún esqueleto No entero Ahora sería 1, 2 3 4 He contado mal 1, 2 3 4 5 Y 6 Perfecto Vale Lo que tenemos que hacer es Abrir todo esto ¿Vale? Hasta que se acabe ¿Vale? Porque en teoría Esto para allá 6 para allá Perfecto ¿Vale? No está Vale O sea, se acaba el fuerte Y lo que hay que hacer es Expandir todo este terreno Para que tenga más probabilidad De que aparezcan más withers Y abrirlo A 3 niveles ¿Vale? Tenemos aquí 1, 2 Y 3 ¿Vale? Todo esto Vamos a abrirlo ahora Para que se vea Muy, muy bien Así, así, así Sí, 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 señor Sí, señor Sí, señor Que aparezcan más withers Y más cabezas Y podremos conseguir Y seremos los reyes Vale ¿Vale? Serían 3 así Y de paso Mira, pillo Pillo Rack de esta Que está bastante Bastante bien La verdad Como para allá No hace falta ni contar ¿Vale? Si hacéis esto Simplemente con que lleguéis A netherrack Sobra Y bueno, pues mira Por aquí pues aumenta La probabilidad Así que vamos a picar Todo esto tranquilamente Voy a picar solo este Voy a limpiarlo así rapidito Lo único que tenemos que hacer Es esto, ¿vale? No tiene mayor complicación Y de paso, pues mira Consigo más ítems Para mi casita Y bueno, pues seguimos Y mientras también Os voy a comentar Un tema De lo de los directos ¿Vale? Sobre Twitch y todo eso A ver Un segundo Creo que esto es así Y ya A ver si no me he equivocado Vale, perfecto No me he equivocado al contar Vale, serían 3, ¿eh? 3 de altura Vale, perfecto Bueno, a ver Os comento Señores He empezado, ¿vale? A hacer streamings Pero no en la plataforma De YouTube Sino que en la plataforma De Twitch Y mi razón Es muy simple ¿Vale? Mi razón es muy simple Eh... Perdón Mi razón es muy simple O sea Los últimos directos Que hice de YouTube ¿Vale? No estuvieron bastante bien No por mi parte Sino por parte de YouTube ¿Vale? Los últimos directos Me he visto una cabeza Y no sé por qué Los últimos directos Que he hecho por ahora Han sido muy, 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 muy Penosos No por mi parte, ¿vale? Sino por YouTube Repito ¿Por qué? Por varias razones Una Al acabar los directos Se me han borrado Automáticamente Todos los comentarios Cosa que no me ha hecho Ni puñetera gracia ¿Vale? No me ha hecho Ninguna gracia Eso hay que decirlo Dos También me han borrado Los likes Que dais al vídeo Por tanto No sé Cuánta gente Le ha dado likes Durante el directo A menos De que me fije Justamente En cuanto acabe el directo Cosa que no me parece Justa Tres Creo que también borra Las visitas Pero bueno Eso yo que No sé ¿Qué queréis que os diga? Las visitas A ver Me importan Pero tampoco son Que diga Hostia No hago directos ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero hombre Afectan ¿Qué queréis que os diga? O sea Yo hago un directo Veo que tiene 300 reproducciones Del directo Y luego se suben De los vídeos Estoy comprobando Pues hombre Me molesta bastante Que no se vean Las visitas Me molesta mucho ¿Qué queréis que os diga? Vamos Me molesta Bastante Bastante Así que bueno Vamos a quitarle esto así Perfecto Estas son las razones Principales ¿Qué pasa? Pues que en Twitch Me ofrece Un streaming Un poquito más Digamos No directo Pero un poquito más Tranquilo ¿No? Pues en plan de Porque en YouTube Yo siempre cuando hago los directos Tengo que ver En plan de Para prepararlo Tengo que avisar A muchas personas Tengo que avisarlo Muchas veces Para que la gente se entere Y pues bueno Así sepa Que estoy haciendo un directo ¿Qué pasa? Pues que en Twitch Directamente hago Directo Y empiezo ¿Por qué? Pues porque no tengo Tanta responsabilidad Como en un directo En YouTube Me explico Uy ¿Hay alguno? ¿No? Todos bichos así Que salgan En plan de esqueletos Y todo Lo vamos a matar Por la simple razón Madre mía Uy Que cabrón Por la simple razón De que quitan La mobcap De spawneo De los withers ¿Vale? Y eso es importante Nada Vale Perdonad Lo siento Porque tenía Me he dado cuenta Bueno He grabado Menos mal He vuelto a grabar ¿Vale? Como sabéis Lo he dicho En el anterior clip Llevo varios días ¿Vale? Llevo varios días Sin poder Encendir el ordenador ¿Vale? Porque estoy malo y tal Y bueno Ahora lo he encendido Dos días después Y por lo que veo Se me ha conectado Al micro de la cámara ¿Vale? De la webcam Y habéis escuchado Estos dos minutos Con la webcam Espero que se escuche bien Y no que sea una Puta chusta ¿Vale? Eso espero A ver Lo que os estaba diciendo antes ¿Vale? Por si no lo habéis escuchado bien Ay Por si no lo habéis escuchado bien ¿Cómo coño Eso salía por aquí? Tío Me he vuelto a perder Me he vuelto a perder Como un lelo Es gracioso Porque siempre es por el mismo sitio Pero yo me pierdo Y no sé por qué Ah vale Es por aquí Es por aquí Joder Me pierdo Lo digo en serio Como un lelo Por aquí hay alguno otra vez Uy Uf Vale Bueno pues lo que os he dicho antes ¿Vale? Si no se ha escuchado muy bien No puedo ¿Vale? Porque es que estoy Estoy lo dicho Estoy vomitando estos dos días Es horrible Lo estoy pasando muy mal Y no puedo No encendo el ordenador O sea no tengo tiempo Para encender el ordenador No puedo Estoy todo el día Llevo dos días En la cama totalmente Es horrible ¿Vale? Pero es lo que hay Yo que sé Virus que hay por ahí Ahora esto Estos bacales raros Pero bueno Esto lo voy a continuar En el siguiente capítulo Lo siento mucho Pero es que no puedo ¿Vale? No puedo Lo siento mucho Lo que voy a hacer seguramente será Hacer un par de pisos más Fuera de cámara Lo intentaré Fuera No me interesas tú A ver ¿Vale? Intentaré Lo he dicho Intentaré hacer un par de Un par de pisos más ¿Vale? Que serían Cinco Si no me equivoco ¿Vale? Tengo que volver a ver el vídeo Pero hostia Me muero de hambre A ver A ver A ver A esto Serían cinco Hacia abajo Creo que eran cinco ¿Vale? Por aquí Cinco hacia abajo Y vuelves a hacer La misma plataforma ¿Vale? De seis Por... Bueno creo que era seis Da igual Esta plataforma La puedes hacer cinco Hacia abajo ¿Vale? Dejando tres Por tanto serían dos Y luego tres de abajo Y creo que son nueve Hacia arriba Y llegas al techo del fuerte Y vuelves Bueno en teoría Ya tiene que estar ¿Vale? La zona hecha Pero como estamos Bajones de rack Pues tendré que repartirlo todo Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Durante Voy a jugar un pelín más Si bien que encuentro Algún wither esqueletón Lo pondré a grabar Y lo mataré Si consigo una cabeza Pues mira Oye Perfecto ¿No? Consigo dos cabezas En menos de veinte minutos Pues imaginaos Bueno en menos de veinte minutos De vídeo He grabado más Pero bueno Y si veo que consigo Pues otra cabecita Pues mira Oye No hace falta Ni que se me molesten Hacer la trampa Pero supongo que la haré Para poder hacer más Es que me hace gracia Porque por aquí Aparecen un huevo En plan de tres O cuatro Aquí también Son zonas en plan De spawneo de withers Que si te quedas un ratito Salen Y no sé ni por qué Pero mira Salen ¿Ves por aquí? Porque que no lleva nada Pero lleva un wither esqueletón Y no sé por qué Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Muchas gracias de verdad Por verlos a todos Muchas gracias por darle al like Espero que lleguemos a hacer likeetes Que eso me anima un montón Lo siento otra vez ¿Vale? Por no poder Vale, por esto No puedo grabar Vale, o sea Me es imposible Siempre spawnee aquí En el mismo sitio Yo flipo, eh Dame una cabecita Dame una cabecita Hostia, otro Vale, siempre spawnee aquí Yo no lo entiendo esto, eh Hostia, tres Tres siempre aquí Yo os juro de verdad No lo entiendo, eh Va, va, va Aquí, aquí, aquí Eso es Uno, uno Estoy con Fortunata Sí Vamos Vamos Sí ¿Sí? ¿No? Espalda, ¿no? Nada, tío Mala Bueno, mala suerte ¿Sabes? Llevo dos cabezas En tanto Pero Ven y dame tu cabecita Sí Cabecita, cabecita Cabecita Cabecita, cabecita Me voy a casa Cagando leches A tomar por culo el Wither A la mierda A la mierda Me voy a casa Como una pesa ¿Pesa? ¿Pesa? ¿Por qué pesa? Madre mía No puedo No puedo gritar mucho Porque no tengo fuerzas Te lo digo realmente En serio, ¿vale? No tengo nada de fuerzas Estoy Destrozado O sea, llevo días Vomitando No, no, no No siento las piernas No, no la siento De verdad Se lo digo en serio Dios Tres cabezas de Wither Madre de amor hermoso Estoy ahora mismo Que no me lo creo Pero es que no puedo Gritar más No tengo fuerzas De verdad Joder, qué pesados estos Ay, Dios Mi casa Ay, la he echado de menos Vale Pues nada Ahora sí que acabamos el capitulillo Tres cabezas de Wither Que están Aquí Tres cabezas Y sin hacer la trampa Ojo, eh Tengo 19 de estas Madre mía Así que bueno Ahora sí que dejamos por aquí Espero que llegue este vídeo 150 likes Para haber conseguido las tres cabezas en uno He tardado Seguramente Pues a ver Servido de una media hora Más o menos Yo he tardado Tres horas en conseguir las cabezas Porque Es que encima tengo mucha suerte Porque Han spawneado Van de tres en tres Los Wither He tenido mucha suerte La verdad Así que bueno Ahora sí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Un saludo a todos Un saludo a todos